Rodrigo, ¿cómo está el equipo ahora para jugar contra el Atlas? Hola, buenas tardes. Muy bien. Con confianza, como siempre, trataremos de sacar los tres puntos. Oye, personalmente, Rodrigo, ¿cómo has vivido las últimas semanas? Debido al interés que mostró Toluca por tus servicios, ¿cómo estás tú mentalmente acá, Regón? Tranquilo, la verdad que en todo momento estuve con la cabeza aquí enrayada. O sea, las cosas que pasen afuera o que se digan, tratamos siempre de dejarlas ahí. ¿La directiva del Monterrey te mostró algún interés de poder salir o algo? No, en ningún momento. O sea, siempre con la confianza puesta de que estaban tranquilos conmigo y contentos. Entonces, por ese lado, siempre estuve tranquilo. ¿Sentiste el respaldo del entrenador también? En todo momento. ¿Ya se descartó, Rodrigo, esa o la oferta que se rechazó ya? La verdad no estoy enterado. No sé. En cuestiones de juego, Rodrigo, ¿qué te ha pedido Fernando Ortiz y quiere vestir como delantero en este nuevo sistema de juego? Bueno, o sea, recién está llegando y a mí personalmente ya sabe cómo soy, pero más que nada se habla en el grupo. Hay una idea clara de juego, donde quizás nosotros los centros delanteros somos más finalizadores que otra cosa. Entonces, más que nada es eso. Se habla grupal porque siempre dejan claro que es un trabajo en equipo. ¿El santo te ha dicho el santo si cuenta contigo para todo el torneo, Rodrigo? O sea, no me lo ha dicho, pero supongo que sí. Rodrigo, ¿cómo sentirían ustedes los extranjeros al saber que la directiva todavía sigue buscando a un extranjero que le haga falta en esta plantilla? ¿Ustedes cómo se sienten? Personalmente, o sea, yo estoy tranquilo. O sea, sé la clase de jugador que soy. Entonces, o sea, personalmente como antigo estoy tranquilo. No sé cómo traer a los demás. ¿Qué opinas de un jugador como Sergio Canales que se habla que Montorri lo quiere? La verdad, o sea, no estaba enterado. O sea, pero no soy de mirar tanto fútbol español. O sea, entonces no es que tenga... O sea, no lo tengo tan visto. Así que muchas gracias. Gracias, Rodrigo.